Dime cuánto tiempo tengo Cuántas horas tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres Las horas que tengo, tengo El tiempo que tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres ¿Qué tal si nos tomamos un café En medio de esta absurda soledad Pues quiero contarte de todo ¿Qué quiero decir de todo, baby? Te confieso que perdí la fe Y hasta creí que nunca iba a pasar Y ahora que te veo qué Y ahora que te veo qué Y es tan cierto como que tú eres Lo que pensaba es cierto como que tú eres Los besos que nunca te di porque tú eres Todo lo que quiero y lo que no tú eres Y es tan cierto como que tú eres Lo que pensaba es cierto como que tú eres Los besos que nunca te di porque tú eres Todo lo que quiero y lo que no tú eres Dime cuánto tiempo tengo Cuántas horas tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres Las horas que tengo, tengo El tiempo que tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres, baby Un café da alegría Y mientras el sol se va Tal vez por curiosidad Saldré Voy a ti Esta vez tengo mucho que decir Quiero probarte lo que tú bebes Cuánto tiempo tengo, cuánto quieres Me lo tomo en serio si prefieres Y si llueves, para que me quede Dime cuánto tiempo tengo Cuántas horas tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres Las horas que tengo, tengo El tiempo que tienes, tienes Sabes que no miento, ya, ya Y dime tú qué quieres, quieres Baby No, 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 no Un café Un café Yeah, 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 yeah Creo que no lo vi venir, siempre lo imaginaba así Cuántas veces lo repetí, ahora ya sé por qué salí Creo que no lo vi venir, siempre lo imaginaba así Cuántas veces lo repetí, ahora ya sé por qué salí